Por órdenes de la Fiscalía, las autoridades policiales capturaron en las últimas horas a dos personas acusadas de tráfico ilegal de personas de forma masiva. Según las investigaciones, son responsables de promocionar y organizar caravanas de migrantes con destino hacia los Estados Unidos. Los detenidos son Juan Rufino Ramírez Villalobos y Fátima del Rosario Pérez.